Creo que hay mucho más que el ser cariñoso o el ser atento con el paciente. Y ahora pensaba en lo que hicimos ayer, la intervención con animales, mejorar la calidad de la estancia del enfermo, teniendo en cuenta también el aspecto psicosocial. La pobre mujer estaba sola y tenía un perrito. Y yo decía, jo, si ella pudiese tocar a su perro una vez al día o que tenga una visitilla, hacer una escapada. Esto que ya sé que tenemos a los perros como lo sucio, no pueden entrar, más bacterias, etc. Los perros hoy por hoy están muy, muy bien cuidados y si no los tienes bien cuidados, pues prácticamente no los puedes tener. Qué bien le hubiera venido. Sí que hay proyectos muy bonitos. Podría ser viable.